En exclusiva por TBC A veces el corazón vive prisionero A veces las lágrimas son de sangre A veces hay placeres que matan A veces el corazón habla con rencor A veces la venganza causa placer A veces le temo a la vida A veces el alma se alimenta de gollo A veces no hay justicia A veces los celos matan A veces matamos por amor Asesinas 3 en exclusiva por TBC Canal 207 de Cablevisión Y en el interior de la república por tu sistema de cable local Asesinas 3 A veces el corazón habla con sangre Música Gracias.